La Piojera ¿Ves Santiago de Chile? No podéis dejar de venir a la Piojera La Piojera La Piojera La Piojera La Piojera La Piojera Y probar un terremoto Vamos a probarlo Un terremoto Superbueno Esto lleva Un vino artesanal que se hace aquí Piña Granadina Y helado de nata Para morirse Se come estupendamente Buenísimo Un arrollado De cerdo Con sus verduritas Y patatas Superbueno Y aunque Marta no lo sabe Esto le va a encantar Encurtido También vamos a probar Otra de las especialidades De aquí De La Piojera La carne mechada Es carne de vaca Con ensalada Y patatas Vamos a probarla Perciandita Muy buena Ahora Un tomito de trámaco Un tomito de trámaco Un tomito de trámaco Un tomito de trámaco こと De la cuela Si te ha gustado el vídeo adelante Un tomito de trámac Un tomito de trámac Bueno...snach Muchas gracias Si te ha gustado el vídeo dale al like Y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal Te esperamos Subtitulado Gracias.